Música Hermanos, paz a vosotros Con el gusto de siempre estoy delante de ustedes y con mucha alegría de verlos de verlos, tenía muchos deseos de verlos el poder de querer venir y apenas el Señor me lo concedió ahora porque no es cuando uno quiere a mi hijo sino cuando Dios concede ustedes saben que los amo que siempre los llevo en mi corazón mis oraciones y también con el deseo de de que todos tengamos ese buen corazón ese corazón que que no ve no se ensancha como el amor que todo lo puede que todo lo resiste así y hermanos es para mi muy grato ¿verdad? estar delante de ustedes y poder estudiar la palabra de Dios el tema de este día es subestimar subestimar que el diccionario nos dice ¿verdad? nos explica que de esta palabra que el significado es considerar a una persona o una cosa por debajo de su valor o darle menos valor que el que merece subestimar menospreciar o despreciar esta plática hermanos que traigo en este día es para que aprendamos a no subestimar a nadie a no menospreciar a nadie principalmente de la iglesia de nuestros hermanos entre nosotros y de nuestro prójimo ¿verdad? no debemos de subestimar a nadie porque para Dios todos somos iguales para Dios todos podemos ser salvos Él nos ama a todos el Señor dio su vida por todos y nos va a dejar una enseñanza hermanos para que principalmente valoremos y respetemos a Dios y a su Hijo ¿si? y de esta manera hermanos hallar más gracia delante de Él en la Biblia en la Biblia nos enseña de muchos personajes que subestimaron a Dios y las consecuencias para ellos fueron terribles entonces vamos a a ver algunos ejemplos ¿verdad? y vuelvo a repetir es para que aprendamos y analicemos y seamos mejores cada día a través de estudiar la palabra de Dios vamos a Génesis capítulo 19 por favor subestimar es el título 19 del 14 del 14 17 y luego el verso 26 dicen así los versos hermanos entonces Lot entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijas y les dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaba y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí porque no perezcas en el castigo de la ciudad y deteniéndose él los varones sacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad y fue que cuando los hubo sacado fuera dijo escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas y el 26 dice entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sangre hermanos el pecado de las ciudades de Sodoma y de Gomorra habían llegado hasta Dios y él había determinado destruir a todos los habitantes de esa ciudad y él puso un día y una hora para destruir aquella ciudad pero esta esta lectura breve nos muestra que los justos no tienen por qué recibir ningún castigo de parte de Dios en toda aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra en esas ciudades había un hombre justo y su familia y que era Lot su mujer y sus dos hijas y miren la misericordia de Dios porque aquí habla de la misericordia de Dios que mandó a sus ángeles y fueron y le dijeron a Lot ¿verdad? Dios va a destruir esta ciudad así es que agarra a tus hijas y tu mujer y salte fuera porque Dios va a destruir a todos los habitantes de este lugar varias varias órdenes importantes de parte de Dios les dijeron los ángeles y una de ellas fue escapa por tu vida no mires tras ti no pares en toda la llanura escapa al monte no sea que perezcas con esto hermanos quiero exhortar a cada uno de los que escuchan ahorita de los que escuchamos a toda la iglesia que escucha estos mensajes que hagamos que entendamos que cuando Dios da una orden de tenemos que ejecutarla ¿si? Dios siempre habla hermanos de una manera clara y entendible y por esta razón debemos entender que cuando Dios nos ordena alguna cosa se debe de hacer como Él pide y los seres humanos no tenemos la capacidad perdón los seres humanos tenemos la capacidad para entender y ahí no vale hermanos ningún razonamiento humano cuando Dios da una orden cuando Dios da una orden debemos de poner toda la seriedad a la voz de sus preceptos la orden de de Dios fue tajante ¿si? no les dijo piénsenlo y a ver no les dijo salte escapa por tu vida y algo muy importante fue que les dijo y no miren para atrás pero como vemos en el verso 26 que la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en estatua de Sara hermanos en la Biblia no encontramos o no dice ¿verdad? ¿qué motivó a aquella mujer a voltear para atrás? la Biblia no lo dice pero si profundizamos o si o si pensamos ¿por qué? ¿qué motivó aquella mujer a voltear? pudieron haber sido muchas cosas y una de ellas es que sintió tristeza tal vez sintió tristeza por todo aquello material que dejaba por sus amistades por su casa por todo aquel mundo que lo rodeaba por todas sus comodidades etcétera podríamos especular ¿verdad? no sabemos exactamente pero lo que sí sabemos es que aquella mujer subestimó a Dios y desobedeció a esa orden dada por Dios y ese descuido le costó la vida ella estaba a punto ya de ser salva y un descuido le costó la vida ¿si? un poco de duda le costó la vida y subestimó a Dios y esto hermanos por eso digo que esto nos va a dejar una gran enseñanza porque un descuido le costó la vida y podemos decir que ya estaba salvada y así en este tiempo a nosotros un descuido nos puede costar la vida un mirar atrás un mirar a a nuestro pasado a lo que éramos antes un mirar a a volver a ser amigos del mundo a hacer las costumbres viejas que teníamos nos puede costar la vida en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes ¿verdad? y que y que fue escrito para nuestra enseñanza y y podemos hablar de Caín ¿si? él él le llevó una ofrenda a Dios como a él le pareció y subestimó a Dios y sabemos el resultado cual fue podemos hablar de Saúl que por un plato de comida perdió algo muy valioso que era la bendición porque era el primogénito la bendición de su padre que era algo muy valioso en ese tiempo y en este tiempo ¿si? podemos hablar de Eva Dios le dijo coman de todos los árboles pero de este no porque el día que ustedes coman se van a morir y aquella aquella subestimó a Dios desobedeció aquella orden y ella ella fue y comió de aquel agua y hasta ahora en este tiempo hermanos todos nosotros estamos sufriendo las consecuencias de aquel descuido de aquella desobediencia de de aquel menosprecio que tuvo aquella mujer para con ellos y así hermanos hay otro ejemplo el de Sansón ¿si? ese es un ejemplo muy palpable para nosotros y que ese descuido de enredarse con aquella mujer le costó la vida le costó perder su fuerza le costó quedar ciego y le costó morir con todos los filisteos ¿si? y hermanos ahora en este en este tiempo en este tiempo también la escritura nos habla de un pueblo ya no solo de un hombre o de un personaje sino de un pueblo que Dios con muchos milagros y muchas maravillas y muchos prodigios libertó de la esclavitud de Egipto y estando allí en el desierto aquellos tuvieron hambre y tuvieron sed y murmuraron murmuraron de Dios y lloraron y se quejaron y volvieron a poner su mirada atrás y dijeron volvámonos volvámonos a Egipto donde teníamos que comer y había abundancia de pan y había agua y dijeron nombremos un capital y volvámonos a Egipto y hermanos el que ellos hayan subestimado a Dios les costó la vida y ninguno de aquellos que salieron de la esclavitud de Egipto excepto dos ninguno entró a la tierra prometida y hermanos ya habían llegado a la frontera con Cana y ahí tuvieron miedo y se volvieron atrás y se perdieron que les faltaba sino solamente cruzar esa frontera y entrarían a la vida a la tierra prometida pero subestimaron a Dios después de haber visto todas esas maravillas y se perdieron y murieron y hoy hermanos nosotros debemos de pensar en que nos atañe a nosotros todo esto en que nos atañe a nuestra vida tanto en lo material como en lo espiritual si ponemos atención a las órdenes de Dios si lo hacemos como Él lo demanda entonces nosotros hermanos seguramente obtendremos la vida eterna pero si lo subestimamos nos perderemos y que falta hermanos que nos faltará a nosotros para poder ser salvos para poder entrar a la vida eterna o recibir la vida eterna la vida eterna que tanto tiempo nos faltará si 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 todas las señores nos muestran que el Señor ya está a las puertas que ya vienen entonces esta enseñanza hermanos es para que nosotros no menosprecemos no menospreciemos a Dios no lo subestimemos sino que tengamos o tratemos o nos esforcemos de hacer un sacrificio vivo un sacrificio santo que le agrade a Él a veces nosotros subestimamos al Señor y no guardamos sus mandamientos como Él quiere y y principalmente el sábado muchos de nosotros a veces vamos a la iglesia pero otros sábados no y y qué hacemos ahí transgredimos la ley desobedecemos una orden de Dios y qué somos delante de Dios nada hermanos nada delante si profundizamos de ese ser que Él en una mano sostiene la tierra como un poñito de tierra cómo será ese ser de grandioso de de terrible de maravilloso entonces hermanos tenemos que temer a Dios cuando nosotros no guardamos los mandamientos de Dios entonces lo estamos subestimando subestimando cuando nosotros pagamos nuestros diemos cuando queremos o de la forma que queremos lo estamos subestimando y qué va a pasar en los en los diez mandamientos dice no robarás en lo más mínimo hermanos tenemos que ser obediente con Dios y sus mandamientos pues no son penosos o si hermanos no dice que son una delicia entonces hermanos si nosotros cumplimos con todas las órdenes del Señor vamos a tener la vida eterna pero si lo subestimamos nos vamos a perder Israel lo subestimó todo su pueblo todo ese pueblo lo subestimó y no solamente cuando salieron de la esclavitud de Egipto sino en todo el paso del tiempo cuando Dios les dijo no se mezclen con los extraños no se junten porque van a enseñarles sus costumbres lo hicieron y en este tiempo muchas veces pasa lo mismo con los hijos y con las hijas de Dios ¿si? subestimar a Dios hermanos no es bueno el Señor les mandó muchos profetas entre ellos al profeta Jeremías que les dijo salid de la idolatría salid de Babilonia huid de Babilonia ¿si? y en este tiempo hermanos a los que estamos vivos hoy también el Señor a través del apóstol Juan en revelación 18 verso 4 ¿qué dice? lo leemos ¿lo leemos? dice desde el verso 1 al 5 hermanos y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria y clamó con fortaleza en alta voz diciendo caída es caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles porque todas las gentes han bebido del vino del curor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío porque no seas participante de sus pecados y que no recibáis de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades así como el pecado de Sodoma y de Gomorra o de los habitantes de la tierra en el tiempo de Noé el pecado llegó hasta Dios así en este tiempo hermanos el pecado de todas las gentes en el mundo ha llegado hasta Dios y el consejo para los hijos de Dios la orden de Dios dice salid de ella pueblo mío yo pregunto si si la Navidad es bíblica o si el año nuevo que festeja el mundo es bíblico o si Santa Claus es bíblico ¿a dónde encontramos aquí a Santa Claus? ¿o a dónde encontramos aquí que se tenga que se tenga uno que hacer un Dios de fiero de madera de metal y adorado en ningún lado ¿verdad? pero esta esta Babilonia espiritual que viene desde los tiempos de Minro ¿sí? y que pasó que pasó todas esas costumbres idólatras las heredó la Babilonia con Nabucodonosor y después la 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 lo adoptó Roma y se convirtió en una mujer ramera y esa mujer que tiene en su frente un nombre que dice misterio Babilonia la grande la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra esa hermanos esa que tiene un cáliz de oro en su mano y que está lleno de todas las abominaciones y de la suciedad de sus fornicaciones le ha dado a beber a todas las naciones de estas costumbres y muchos o la mayoría se han suciado y el consejo para los hijos de Dios es que no nos ensuciemos que nos alejemos para que no seamos participantes de sus plagas y que no recibamos de sus pecados no tenemos hermanos que que voltear atrás en 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 Babilonia en esta Babilonia espiritual o en este Egipto espiritual hermanos está lleno de idolatría de hechicería de brujería de perversión moral de degeneración de amor al dinero de autoestima de poder de de egolatría de pleitos de enemistades de borracheras de elegías y de ira y por eso hermanos Dios también ya estableció un día y una hora para destruir a todos aquellos que participaron en todo esto en todo esto o que han bebido de ese cáliz que la mujer les ha dado a beber y el grito hermanos y la orden y la enseñanza y la exhortación de los pastores de este tiempo es que huyamos que salgamos que que no son que no seamos participantes porque con un poquito que nos ensuciemos nos vamos a perder con un poquito de distraernos de voltear atrás y el apóstol Pablo hermanos también habla en primera de corintios capítulo 10 a la iglesia de Dios y nos aconseja y nos previene y desde el verso 18 al 22 dice así mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son participantes del altar que pues digo que el hilo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no querría que vosotros fueses participantes con los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis ser participantes de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos hacerlo al señor somos más fuertes que él somos más fuertes que él hermanos podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del señor pero muchos lo hacen muchos lo hacen muchos solamente vienen el día de santa cena a tomar la santa cena pero todo el año están participando en todo lo del mundo festejando cumpleaños santos si y en todo lo que el mundo hace y lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y que dice el apóstol Pablo y yo no quiero que ustedes sean participantes con los demonios si y vuelvo a repetir una miradita atrás un poco de de convivir y el señor dice el apóstol Pablo dice con los tales ni a un comáis con el con el el que anda desordenadamente en la iglesia dice con ese ni a un comáis fíjense como es la palabra dura como dijeron los apóstoles en aquel tiempo y el señor les preguntó ustedes se quieren ir dicen muchos ya se fueron ustedes también se quieren ir a quien iremos ahora yo pregunto ustedes se quieren ir porque la palabra es dura ahora pregúntense a quien iremos entonces si no se quieren ir entonces ¿verdad mamá? hay que hay que venir delante de Dios en un sacrificio vivo que le agrade hermanos ¿si? que le agrade tenemos que retener nuestros miembros que están sobre la tierra y aunque tengamos esa lucha si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios si Dios con nosotros tiene contra nosotros nadie y lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito honor segunda de Corintios capítulo 6 capítulo 6 del 14 al 18 vuelve a hablar el apóstol Pablo y aconsejar y dice no os juntéis en yugo con los infieles porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las primeras? ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del fiel con el infiel? ¿hay alguna alguna comunión hermanos? ¿congeniamos? no entonces ¿por qué tenemos que juntarnos o mezclarnos si no ganamos nada? ¿sí? ¿y qué concierto tiene y qué concierto el templo de Dios conocido? ¿a dónde mora el Señor? ¿en nosotros? ¿en dónde? en nuestro corazón por eso hoy hablábamos del corazón ¿sí? y tenemos que tener un corazón limpio un corazón que no menosprecia a Dios un corazón sincero delante de Dios ¿qué pide el Señor de ti? ¿qué dice? dame hijo mío tu corazón bueno eso es lo que pide pero un corazón sincero no un fingido el de la mujer de Lot era era un corazón sin renovar ¿sí? pero nosotros hermanos cuando nos bautizamos dejamos de tener ese corazón de piedra ¿o no? ¿sí? y el Señor nos dio un nuevo corazón un corazón que siente que ama que perdona que todo que todo lo soporta ¿sí? que todo lo que sale de aquí adentro es para la alabanza y la honra de Dios eso es hermanos así que por tal razón el apóstol el apóstol Pablo aconseja salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mis hijos e hijas dice el Señor todo poderoso así es que hermanos entendiendo esto y mirando esto el que sea más fuerte que Dios el que sea capaz de retener el espíritu para no morir entonces subestime a Dios pero el que no sea capaz de eso entonces sometase a Dios resista al diablo y él va a huir de nosotros pero de esa manera hermanos con con esa voluntad con esa fe con esa sinceridad no fingidos el Señor no quiere fingidos Eva perdón la mujer de Lot volteó atrás a espaldas de Lot se cuidó de que Lot no la viera pero la orden no la dio Lot la dio Dios y así nosotros a veces nos cuidamos de que los hermanos no nos vean pero Dios si nos está bien ¿o no hermanos? y que ellos son hermanos para que me vea a mí o que yo lo vea ¿verdad? al que verdadera importa del que verdaderamente importa que nos cuidemos es de Dios entonces hermanos tengamos un corazón sincero un corazón lleno de amor hacia Dios debemos leer la honra de vida la gloria porque para eso fuimos criados para darle gloria por último vamos a leer revelación capítulo 3 5 y 6 los versos 5 y 6 dice así hermanos el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no ahorraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles fíjense al que venciere la mujer de Lot no venció aunque Dios usó de misericordia porque los ángeles los agarraron de la mano y los sacaron ¿verdad que sí hermanos? los sacaron aquellos viendo que aquellos se detenían y se tardaban los agarraron de la mano bueno hermanos imaginen eso ahora que a través de las pláticas los estamos agarrando de la mano para que no se vuelvan y que les estamos diciendo dense prisa dense prisa escapen por su vida venzan porque el que venciere será vestido de vestiduras blancas ¿y dónde va a estar? en la nueva Jerusalén en el reino de Dios y de Cristo y reinaremos con él mil años y viviremos una eternidad pero si somos fieles y el Señor busca que le adoremos en espíritu y en verdad el apóstol Pablo decía miserable hombre de mí ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? y luego dice pero yo doy gracias a Dios por Jesucristo porque envió a Jesucristo porque a través de él nosotros podemos lograr todas las cosas ¿sí? y el verso 6 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿sí? Israel tenía oídos pero no oía tenía ojos pero no vería y que no nos suceda a nosotros esto hermanos si tenemos oídos para oír oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿sí? el mundo se pasa en su concupiscencia dice el apóstol Juan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y hermanos ese es el deseo de de los pastores de los ministros de los apóstoles de este tiempo que permanezcamos para siempre Dios los bendiga hermanos y Dios bendiga su palabra en este día paz a vosotros